hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigos hoy les voy a enseñar cómo obtener el doble de paga con los vehículos del cliente al momento de llevarlos amigos de hecho este vídeo ya lo había trepado meses anteriores y pues ahorita se lo traigo de vuelta al canal ya que el tío rockstar ha puesto al doble esta venta no esta venta estas modificaciones de los vehículos del cliente como podrás ver yo ya trate de hacer el glitch te dejé este pequeño error pues porque no me salió a la primera amigos pero no te preocupes pues ahorita te voy a mostrar qué es lo que vas a realizar y cómo lo vas a realizar pues para que te salga este glitch a la primera amigos de hecho como podrán ver yo reventé el carro porque no me salió pero no te preocupes amigos porque te lo van a volver a respawnar dentro de tu taller de autos como podrás ver yo acabo de entrar ya lo reventé me aparecieron lejos y ahorita lo que vamos a realizar nos vamos a pegar hacia el carro del cliente y vamos a presionar flecha derecha amigos ya cuando te salgan las dos opciones vas a presionar a rápidamente y al momento de apretar a vas a bajar flecha hacia abajo y vas a espamear a se te debe trabar un poco la pantalla te debe tardar un poco en salir y si todo sale bien te va a salir este mensaje de que sensata te contactará cuando tu personal entregue el vehículo y como podrás ver ya dichamos los dos pagos la que te va a dar tu personal y la que vas a realizar ahorita al momento de llevar el vehículo amigos para que vean que este truco está totalmente flipado para esos que están empezando en gta 5 online amigos al tarío ahorita les voy a mostrar que van a realizar después de entregar este vehículo y van a ver cuánto nos va a dar por este vehículo de hecho varios de vehículo que tú vayas a llevar va a subir el precio hay también ya entregamos el vehículo lo entregamos en perfectas condiciones y vean cuánto me va a dar el tío rockstar también un total de 85 mil pero no te va a sentir un poco chiviado ya que vas a decir que no es la gran cosa pero ahorita les voy a mostrar lo que van a realizar van a ponerse un paracaídas en dado caso que no les deje poner un accesorio y van a poner la última ubicación después van a presionar gta online y se van a ir al modo creador una vez que nos haya cargado el modo creador no es necesario crear la carrera o el tutorial lo vamos a omitir de hecho lo van a ver ahorita en pantalla pero realmente no es necesario lo que van a realizar van a volver a presionar el botón de obvio se van a ir a gta online y se van a volver a unir ya sea a una sección pública oa una sección por invitación amigos y cuando caigan van a esperar un total de 5 a 10 minutos pues mientras haces otras cosas en el mapa otras misiones o lo que tú quieras y cuando pasen esos 10 a 15 minutos te va a llegar un mensaje de que el coche ya está con el cliente y te va a pagar hoy mismo para que veas que este truco está totalmente flipado tío pues bueno yo me despido hemos llegado hasta el fin de este vídeo espero pues que te haya gustado espero ver su pulgar arriba espero algún comentario y que compartan estos vídeos yo me despido yo soy ratafari cam y nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta la próxima igual no olvides de suscribirte y de compartir estos vídeos con tus amigos hasta la próxima bye